¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Wishimation en la sección de audio anécdotas. En este capítulo nuestro amigo Miguel José Jesús González Smith nos relatará algunas cosas un tanto extrañas. Bien, sin más por el momento, aquí les dejo el capítulo. Hoy les voy a compartir unas anécdotas que me pasaron. Bien, la primera vez que hace como unos seis meses yo fui con mi familia a Huásca de Ocampo. El día anterior vinieron unos tíos a mi casa. Estos tíos son santeros. Entonces, cuando entran a mi cuarto, empezaron a ver a toda mi familia de elfos y trolls. Me dijeron que en mi cuarto se sentía mucha energía. Entonces, ellos se quedan platicando con un familiar. Ellos le estaban dando la espalda donde yo tengo puestos a mis trolls. Y dijeron que sentían unos escalofríos muy fuertes en la espalda. Y me comentaron que era por darles la espalda y no hacerles casa. Entonces, empezamos a tener una plática sobre los elfos y los trolls y sobre magia. Cuando dejamos de platicar de eso, a los seis minutos, la puerta del baño se empezó a abrir poco a poco. Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando con la puerta, fuimos a ver si uno de mis perros se había metido. Pues, ninguno de los dos estaba en el segundo piso. Y la puerta, digo, la ventana del baño estaba cerrada. A la mañana siguiente que ya nos íbamos hacia Aguasca, la llave que dejamos colgada en el baño estaba totalmente doblada. Y pues, es una llave muy gruesa. Luego, fuimos a Aguasca. Y en el segundo día que estuvimos ahí, fuimos al Museo de los Duelas. En este museo, estuvimos viendo unas evidencias. Y esa misma noche, fuimos a un recorrido en un bosque. Y ahí pasan varias cosas raras. Me comentan mi mamá y mi abuelo que cuando nos paramos para escuchar una historia, dos señoras muy... Como no, unos 50 años, querían llevarlos por un lugar muy oscuro. Les estaban diciendo que ellas en otro recorrido ya habían ido ahí. Y que estaban mejor ahí y que si las acompañaban, eran dos señoras. Y pues, mi familia se legó, ¿no? Y ellas insistían. Y cuando ya nos íbamos, ya nos volvimos a ver en el transcurso del recorrido. La segunda es que en una parada, estábamos escuchando una leyenda. Todos teníamos una antorcha. Y mi abuelo estaba grabando. Y su teléfono, a diferencia de otros videos de... De... Duendes o avistamientos de criaturas. El teléfono de mi abuelo sí tenía una resolución, vaya. Y me comenta y nos enseñó el video de que justo cuando... Se levanta las manos para empezar a grabar. Se ve una... Se ve como una silueta. Muy pequeña en frente de la cámara. Bueno, no tan pequeña. Que pasa al lado de una antorcha. Después empieza a dar vueltas y después aparecen otras dos. Una más grande, una más chica y la otra es más chica todavía. Y me comenta mi abuela que justo cuando desaparece una de esas cosas... Le jalan el cabello a mi abuela. Y siente caliente una parte de la espalda. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que podían ser hadas. Y luego, en otra parte del recorrido, estábamos en un puente. Mi mamá estaba de espaldas y dice que escuchó como le dijeron en el... En el oído, sígueme. Que era una voz muy masculina, pero le estaban susurrando. Y cuando ella volteó, no había nadie atrás de ella. Y por último, estábamos en... En una fogata. En el bosque de los duendes. Estábamos en una fogata. Entonces, en lo que nos contaban sobre los duendes... Mi abuelo de nuevo empezó a grabar. Y se ve como una silueta de una persona. Sale corriendo de adentro de la fogata. Corre atrás de las personas y se vuelve a meter a la fogata. Y bueno, esas serían mis anécdotas. Espero que les haya gustado. Y tengo otras que veré cuando las puedo volver a comentar. Hasta luego. Bien, aquí concluimos el capítulo número 26. Le damos las gracias a nuestro amigo Miguel por este misterioso relato. Por otra parte, quiero invitarlos a unirse al grupo que administro en Facebook. Llamado Mi Cuento de El Positrolls. Un genial espacio en donde encontrarán ventas, intercambios, compras y de todo acerca de estos super geniales seres mágicos. Ahí los esperamos. Únicamente respondan las preguntas para poder ingresar muchísimo más rápido. Asimismo, también les adjuntaré el correo electrónico por si ustedes desean participar en las audio anécdotas. Relatando sucesos extraños que alguna vez hayan presenciado. Bien, sin más, por el momento los dejo. Les saludo a su amigo Luis Velasco. Y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.